La Palabra de Dios De Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel, y de Betel sale a Luz, y pasa a lo largo del territorio de los Arquitas hasta Atarot, y baja hacia el occidente al territorio de los Jefletitas, hasta el límite de Bet-Horón, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron, pues, su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot-Adar hasta Bet-Horón, la de arriba. Continúa el límite hasta el mar, y hasta Mikmetat al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Taanatzilo, y de aquí pasa a Janoa. De Janoa desciende a Atarot, y a Naharat, y toca Jericó, y sale al Jordán. Y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná, y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy, y fue tributario. Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el libro de Josué, Antiguo Testamento de la Biblia. Les invito a que me acompañen para leer el capítulo diecisiete. Capítulo diecisiete del libro de Josué. Versículo primero. Se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés, y padre de Galahad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galahad y Bazán. Se echaron también suertes para los hijos de Manasés, conforme a sus familias. Los hijos de Abieser, los hijos de Elec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Jefer, y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero, Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galahad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, los nombres de las cuales son estos. Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar, y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron, Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de Elias, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés diez partes, además de la tierra de Galahad y de Basam, que está al otro lado del Jordán. Porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galahad fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés desde Hacer hasta Mikmetat, que está enfrente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Efraín al sur, y Manasés al norte, y el mar es su límite, y se encuentra con Hacer al norte y con Isaacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isaacar y en Hacer a Bet-Seán y sus aldeas. A Ibleam y sus aldeas. A los moradores de Dor y sus aldeas. A los moradores de Endor y sus aldeas. A los moradores de Taanac y sus aldeas. Y a los moradores de Meguido y sus aldeas. Tres provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a José diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió, Si sois pueblo tan grande, subid al bosque, y hacéos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refahitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, No nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Betseam y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José a Efraín y a Manasés, diciendo, Tú eres gran pueblo, y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta los límites más lejanos. Porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios. En esta oportunidad les invito a que me acompañen a leer en el capítulo dieciocho, capítulo dieciocho del libro de Josué. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo, y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad tres varones de cada tribu, para que yo los envíe, y que Helios se levanten y recorran la tierra, y la describan conforme a sus heredades, y vuelvan a mí. Y la dividirán en siete partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros, pues, delinearéis la tierra en siete partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová, nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de Helios. Gad también, y Rubén, y la media tribu de Manasés, ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose, pues, aquellos varones fueron, y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles, Id, recorred la tierra, y delineadla, y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron, pues, aquellos varones, y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en siete partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Y el territorio adjudicado a Helios queda entre los hijos de Judá y los hijos de José. Fue el límite de Helios al lado del norte desde el Jordán, y sube hacia el lado de Jericó al norte, sube después al monte hacia el occidente, y viene a salir al desierto de Bet-Aben. De allí pasa en dirección de Luz, al lado sur de Luz, que es Betel, y desciende a Atarot-Adar, al monte que está al sur de Bet-Horón, la de abajo. Y tuerce hacia el oeste por el lado sur del monte, que está delante de Bet-Horón al sur, y viene a salir a Kiryat-Baal, que es Kiryat-Hiarim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. Al lado sur es desde el extremo de Kiryat-Hiarim, y sale al occidente, a la fuente de las aguas de Neftoa. Y desciende este límite al extremo del monte, que está delante del valle del hijo de Inom, que está al norte, en el valle de Refaim, desciende luego al valle de Inom, al lado sur del Jebuseo, y de allí desciende a la fuente de Rogel. Luego se inclina hacia el norte, y sale a Ensemes, y de allí a Gelilot, que está delante de la subida de Adumín, y desciende a la piedra de Boam, hijo de Rubén, y pasa al lado que está enfrente del Arabá, y desciende al Arabá. Y pasa el límite al lado norte de Bet-Ogla, y termina en la bahía norte del Mar Salado, a la extremidad sur del Jordán. Este es el límite sur. Y el Jordán era el límite al lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus límites alrededor, conforme a sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín, por sus familias, fueron Jericó, Bet-Ogla, el valle de Casis, Bet-Arabá, Semaraim, Betel, Abim, Pará, Ofra, Kefara, Ahamoni, Ofni, y Jeba. Doce ciudades con sus aldeas. Gabaom, Ramá, Beherot, Mispah, Kafira, Mosa, Requem, Irpeel, Tarala, Sela, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gabá y Kiriat. Catorce ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias. Si usted recién entra en nuestra sintonía, muy bienvenidos a este tiempo tan especial, donde compartimos la lectura de la Palabra de Dios. Y en esta oportunidad es el capítulo 19 del Libro de Josué. Estamos compartiendo en el Antiguo Testamento de la Biblia el Libro de Josué en el capítulo 19. Comenzamos en el versículo primero donde dice la Palabra de Dios, La segunda suerte tocó a Simeón, para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. Y su heredad fue en medio de la heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y tuvieron en su heredad a Berseba, Seba, Molada, Azarzual, Bala, Esem, El-Tolad, Betul, Orma, Ziklag, Bet-Marcabot, Azar Susa, Bet-Lebaot y Sa-Ruene, trece ciudades con sus aldeas. Aín, Rimón, Eter y Azán, cuatro ciudades con sus aldeas. Y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalad-Beer, que es Ramad del Negev. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Sabulón conforme a sus familias. Y el territorio de su heredad fue hasta Saride. Y su límite sube hacia el occidente, Amarala, y llega hasta Dabeset, y de allí hasta el arroyo que está delante de Jocneam, y gira de salida hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot-Tabor, sale a Daberat y sube a Jafía. Pasando de allí hacia el lado oriental a Gad-Efer y a Itacacin, sale a Rimón rodeando a Nea. Luego al norte, el límite gira hacia Anatot, viniendo a salir al valle de Getel. Y abarca Catat, Nahalal, Simrón, Idala y Belén, doce ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Sabulón conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte correspondió a Isaacar, y los hijos de Isaacar conforme a sus familias. Y fue su territorio Jezreel, Qesulot, Sunem, Jafaraim, Sion, Anaharat, Rabit, Kision, Abes, Remed, Enganín, Enjada y Bet-Pasés. Y llega este límite hasta Tabor, Sahasima y Bet-Semes, y termina en el Jordán, dieciséis ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias. Y su territorio abarcó Elcat, Jalí, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Misael. Y llega hasta Carmelo al occidente y a Sior-Libnat. Después da vuelta, hacia el oriente, a Bet-Dagón, y llega a Zabulón, al valle de Jefte-el, al norte, y Bet-Emec, y a Neiel, y sale a Kabul al norte. Y abarca a Hebrón, Reón, a Monicaná, hasta la gran Sidón. De allí este límite tuerce hacia Ramá, y hasta la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Osa, y sale al mar desde el territorio de Axib. Abarca también Uma, Afec, y Reob, veintidós ciudades, con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí, conforme a sus familias. Y abarcó su territorio desde Elef, Alon-Sa-Anamín, Adamin-Nesec, y Jab-Neel hasta Lakum, y sale al Jordán. Y giraba el límite hacia el occidente, a Asnotabor, y de allí pasaba a Ucoc, y llegaba hasta Sabulón al sur, y al occidente confinaba con Aser, y con Judá por el Jordán, hacia donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas son Sidem, Sir, Hamat, Rakat, Sineret, Adama, Ramá, Hazor, Cedes, Edrei, Enhazor, Irón, Migdaleel, Orem, Bet-Anat, y Bet-Semes. Diecinueve ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias. Y fue el territorio de Soredad, Zora, Estaol, Iresemes, Saalabín, Ajalón, Getla, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Jibetón, Baalat, Jeud, Neneberac, Gatrimón, Mejarcón y Racón, con el territorio que está delante de Jope. Y les faltó territorio a los hijos de Dan. Y subieron los hijos de Dan, y combatieron a Lesem, y tomándola, la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de Elia, y habitaron en Elia. Y llamaron a Lesen, Dan, el nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, estas ciudades, con sus aldeas. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de Helios. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat será, en el monte de Efraín. Y él reedificó la ciudad y habitó en Elia. Estas son las heredades que el sacerdote Eliazar, hijo su hijo de Nun, y los cabezas de los padres, entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y si ustedes desean acompañarme, vamos a leer a continuación el libro de Josué, capítulo veinte. Libro de Josué, capítulo veinte. Habló Jehová a Josué diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare alguno por accidente, y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad, y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y Helios le recibirán consigo dentro de la ciudad, y le darán lugar para que habite con Helios. Si el vengador de la sangre le sigue, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad, y a su casa, y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Talí, Siquem, en el monte de Efraín, y a Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot, en Galahad, de la tribu de Gad, y Golán, en Bazán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel, y para el extranjero que morase entre Helios, para que se acogiese a Helias cualquiera que hiriere, a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del Vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Libro de Salmos, Salmos 111 Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Salmo número 112 Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío, y se irritará. Crujirá los dientes, y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Salmo número ciento catorce. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros, y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas, y en fuente de aguas la roca. Salmo número ciento quince. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decirle a gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de Helio son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a Helios son los que los hacen, y cualquiera que confía en Helios. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Ja, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Ja, desde ahora y para siempre. ¡Aleluya! Proverbios capítulo 23 Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas, como alas de águilas, y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, no codicies sus manjares. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste, y perderás tus suaves palabras. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Porque el defensor de Helios es el fuerte, el cual juzgará la causa de Helios contra ti. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, y librarás su alma del seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablar en cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes perseveran en el temor de Jehová todo el tiempo. Porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Porque el bebedor y el comelón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña. También Elia como robador acecha, y multiplica entre los hombres los prevaricadores. ¿Para quién será el hay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencilias? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas embalde? ¿Para quién lo amorotado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volverá a buscar.